Bueno, preocupación por Gamesa, aunque todavía no haya nada claro, pues está escuchando que Simen se podría hacer con las riendas de Gamesa y eso tendría implicaciones en Navarra. En Navarra hay 1.500 empleados, que es nuestra principal preocupación, pero es que esos empleos son empleos técnicos y de alta calidad, con lo cual eso conllevaría una pérdida de talento, una pérdida de innovación, una pérdida de gestión importantísima para Navarra y por lo tanto queremos preguntar y vamos a preguntar al Gobierno de Navarra qué medidas se está adoptando o piensa adoptar en el caso de esta absorción o de esta adquisición o qué medidas se está poniendo para que esto no se produzca o se produzca de la mejor forma posible. Por lo tanto, nosotros desde el Partido Socialista de Navarra continuamos preocupados por la situación general de las empresas, sobre todo por la empleabilidad, pero en este caso hay un componente de innovación y de talento que le añade una cierta dosis de preocupación por la deslocalización de estos dos factores, innovación y talento, que serían precisamente los responsables en atraer de nuevo y en construir tejido industrial, tejido empresarial en Navarra.